Hola, yo soy Francisco Solsona y esto es Google Top Geek, que es nuestro programa semanal de noticias y acontecimientos interesantes alrededor de Google en América Latina. Esta semana les vamos a platicar muchísimas cosas porque estamos regresando de un periodo largo. Vamos a hablar de las tendencias 2013, las búsquedas de la semana, la nueva versión beta, el nuevo canal beta de Chrome para Android, comunidades o páginas en Google+, cuál es la que deben escoger, las tendencias de gripa e influenza que estamos lanzando desde google.org. Vamos a tener un par de invitaciones para ustedes, para nuestro programa de pasantías y un concurso de programación segura. Finalmente, en noticias para desarrolladores, les vamos a hablar de la nueva API de YouTube Player y una nueva manera de hacer llamadas al backend en sus aplicaciones para Android. Qué gusto nos va a tenerlos el día de hoy. Vamos a arrancar nuevamente con Google Top Geek. Esta semana tenemos muchas noticias para ustedes. Queremos arrancar con una sumamente interesante que tiene que ver básicamente con las tendencias del año. Creo que es muy apropiado que iniciemos este 2013 hablando de tendencias, que es lo que algunos expertos dicen que sigue. Entonces, les presento a Mariana, que va a hablar de esto. Hola, ¿qué tal? Yo soy Mariana. Les voy a platicar de las tendencias que hay pronosticadas para 2013, que recopilamos de diferentes fuentes. La primera es que va a haber una generación muy grande de datos. Van a haber muchos, muchos datos de todos los diferentes sitios y va a haber pocos científicos de datos. Entonces, cada día se generan más y más datos, registros, logs en internet, pero la demanda para personas que lo puedan analizar y de explotar todos esos datos no va a ser suficiente. Esa es la primera. Entonces, ¿el científico es el analista? Exacto. Científicos de datos le llamaron. Claro. Bueno, suena lógico en cierto sentido porque realmente analizar los datos se convierte también en un problema de infraestructura. Puede ser que los datos estén ahí, pero no tienes acceso fácil a ellos porque están dentro de algún sistema, de alguna plataforma. Entonces, la primera cosa es tener acceso realmente a los datos. Pero también era lo que hablábamos en el año pasado, que es esta parte de Big Data y justamente los servicios que puedes ofrecer para Big Data. Y estamos hablando de que ya tenemos la capacidad o estamos más cerca de tener la capacidad de poder tener muchos datos de una empresa o de cualquier tema o de una industria o de una vertical y poder meterlo rápido a un sistema rápido de procesamiento y tener resultados que antes te hubieran tomado casi dos años llegar a esa información. Son dos cosas distintas, al final, ¿no? Datos e información. Datos no te sirven de nada. El chiste es todo ese procesamiento de información que te lleve a puntos interesantes en los que puedas convertir en estrategia o dinero o lo que sea. Definitivamente. El segundo punto, este, que a mí me parece muy interesante, es que vamos a ver a muchos gobiernos presionados por temas de privacidad y regulatorio en Internet. No sé, ¿qué han escuchado ustedes? Claro, pues en realidad hemos tenido ahí un par de intentos grandes por limitar un poco más el control, por tener un poco más de control sobre lo que hacemos en Internet. Entonces, de eso no me queda ninguna duda. Yo creo que sí va a ser una tendencia, sobre todo creo que va a entrar la tendencia de hablar sobre el tema, de hablar sobre cuáles son las cosas que tenemos en Internet, cada vez estamos más acostumbrados. Creo que, sobre todo, y pensándolo, tal vez entiendo cuál es el concepto al que quieren llegar por aquí, pero yo creo que me enfocaría más a... Sí vamos a ver una tendencia mayor en hablar sobre la seguridad de nuestra información en línea y sí vamos a ver, obviamente, esto cómo impacta a nivel, tal vez, pues si vivo en un país, cuáles son las cosas, cómo se controla en ese país la información que yo tenga y qué me cuida a mí en el país para que no pueda entrar a mi información. Pero creo que número uno está... Creo que sí hay mucho que pensar en la parte, sobre todo, de la seguridad de nuestra información y los servicios que tenemos como... Puedes pensar no en password 123, verificación en los pasos que tenemos, por ejemplo, en Google. Bueno, varias de esas cosas creo que van a entrar mucho en ese tema también. Que eso es un poco más enfocado en proteger al usuario, el cual me parece bueno en la privacidad, etcétera. Pero como que a mí lo que me preocupa es todas estas noticias de que los gobiernos van a regular al usuario que se tengan que identificar y quitar un poco de la libertad que hoy existe en Internet, que creo que también es algo que vamos a ver en 2003. Sí, ahí, mientras el diálogo sea abierto y se incluya a todas las partes, la sociedad, las universidades, las empresas, creo que... Es una batalla. Es una batalla justa y podemos pelearla en todos los niveles. Lo malo es cuando toman en efecto este tipo de cosas por... Por control. Es una batalla unilateral y es de control. Claro. Sí, al final del día, lo que tenemos que ver o lo que tenemos que seguir apoyando, si lo vemos en ese sentido como desarrolladores y como personas que estamos buscando que haya más innovación y que haya más negocio en Internet, es justamente que esté esta libertad de acceso a la información, libertad de poder ofrecer mis productos y mis servicios de una manera sencilla, donde también estoy cuidando la privacidad de mis usuarios. Responsabilidad. Donde la responsabilidad recae desde el producto y no la bandera del responsable o el que va a cuidar tu privacidad es un ente que tal vez no conoces bien. Lo vimos con lo que pasó a final del día en el año pasado en Dubái, a finales del año pasado, para poder hablar de estos temas entre países a puerta cerrada y cómo hay que estar pendientes y dar a conocer muy claramente cuándo está pasando esto para que todos tengamos una voz y le hagamos saber también a las personas que nos representan cuál es nuestro interés al respecto de si quiero poder navegar libremente, que quiero tener libre acceso a la información y quiero que mi información esté bien resguardada. El siguiente tema que se me hace muy interesante es que hay una predicción que para 2013 China va a sobrepasar a Estados Unidos en comercio electrónico, que es para mí como increíble de pensar que ya llegamos a este punto en el que Estados Unidos ya no va a ser la potencia líder en comercio electrónico. El comercio electrónico, sí, es un tema. Obviamente tenemos el tamaño de país, hay una diferencia. Enorme. Enorme en cuanto a la cantidad de personas. 300 millones más, ¿no? Sí, y más los servicios. ¿Qué servicios estás comprando? O sea, una cosa es la cantidad de ofertas comerciales, otro es el qué tipos de servicios. Obviamente tienes, tal vez no sea tanto turismo, tal vez sean otro tipo de cosas. Entonces, sí, ahí estás, pero definitivamente la tendencia esta que se marca en cuanto cómo ha penetrado en ese país la cantidad de uso de Internet para no solamente buscar información, sino también para consumir. Es increíble y creo que va a hablar un poco también del acelere económico, tal vez que decían que está bajando, no sé qué. Creo que vamos a poder ver muy bien cómo impacta el comercio electrónico en un país tan grande como lo es. China. No, y más como a mí me parece impresionante que obviamente el poder adquisitivo de un americano contra un chino es mucho más alto, ¿no? Entonces, un poco se compensa el tamaño con el ticket promedio, pero yo creo que el ticket promedio en China pues también va a empezar a crecer este año para que ya pueda pasar a Estados Unidos. Bueno, el cuarto punto es que hemos visto que en el mundo digital las marcas cada vez tienen más apetito por experiencias digitales de marca que se llaman branded experiences en inglés. Y bueno, la apuesta es que este año la ambición de las empresas va a crecer aún más y van a querer atrapar al usuario en una experiencia digital súper creativa, inolvidable y entonces vamos a ver yo creo como mucha actividad en YouTube que es una plataforma que permite justo todas estas experiencias de marca. Sí. Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que lo que estamos haciendo y lo que estamos viviendo en realidad ahora en Internet con estas experiencias es algo envolvente. Te cubren por todos los lados. Tienes en efecto un producto, una serie de servicios, pero todo lo envuelven en algo que lo hace realmente más que te interesa compenetrarte, estar ahí, aunque sean anuncios o publicidad. Son cosas que cada vez son más atractivas. Y más específicas, porque con más datos que tienen de ti ya están cada vez más acotadas a diferentes cosas. Sí, yo ahí creo que es, sí las marcas pueden estar buscando esta experiencia, pero es romper, lo que siempre hemos dicho, no es lo mismo nada de tener publicidad por tener publicidad o tener publicidad que te funcione a ti como marca y a ti como usuario. Lo vemos desde un resultado de búsqueda que vienen con anuncios que te son útiles. Y entonces, cuando ya tienes una experiencia dentro de Internet, cuando ya estás más tiempo ahí, cuando quieres, tal vez no es tanto ver una marca como una marca, sino qué experiencia estoy teniendo y obviamente está siendo patrocinada por X, pero entonces estoy dentro de un concierto global que está pasando en cinco ciudades y que está siendo patrocinado por X, Y, Z marca. Esos son los tipos de experiencias que son posibles en un mundo digital y que no lo puedes hacer en un mundo análogo. y puedes hacer que de repente una persona de, no sé, en Rusia, se pueda comunicar con la persona que está en la Ciudad de México, con Miami y todos tengan una experiencia gracias a una interfaz digital que puede hacer que el DJ pueda interactuar con ellos. Estas son las cosas que realmente digital te puede hacer pensar y que va más allá de simplemente ver a Internet como, sí, bueno, es donde puedo poner bandercitos o ese tipo de cosas, sino realmente esta experiencia. Para mí también otro valor que agrega mucho este tipo de cosas es que creo que las empresas ya descubrieron lo importante que es la experiencia digital para el mundo real, ¿no? Entonces, creo que al esto ser, o sea, una apuesta fuerte para las empresas quiere decir que cada vez más y más descubren la importancia de estar en Internet con diferentes estrategias y cómo les afecta en el mundo de afuera, ¿no? Bueno, la última y muy interesante predicción es la TV de cable y la pregunta es si será reemplazada por Internet este año. Entonces, ¿qué opinan? ¿Quién sabe? Creo que llevamos ya al menos un par de años pensando en que ese va a ser el año en que ocurra. Ciertamente, 2013 estamos más cerca que cualquier año anterior y hay un par de apuestas por ahí muy interesantes. No estoy seguro si lo logremos este año o no, pero sería increíble tener la oportunidad de seleccionar qué quieres ver, cuándo lo quieres ver. ¿Qué quieres pagar? Sí, creo el punto más bien y esa es la idea de son tendencias que están marcando terceros, ¿no? Y cuando lo ves ya acá adentro, más que una tendencia es son complementos y siempre lo hemos visto como esta parte que complementa, ¿no? Hay una parte que va a complementar tu experiencia dentro de la sala, ¿no? Yo ya no estoy en la sala solo viendo una, tal vez viendo mi interacción con una televisión o algunos comedores que tienen televisión y las familias. Yo estoy con un dispositivo que también me permite, entonces tengo una pregunta, se la puedo hacer a Google, puedo, de repente, ah, me acordé, viendo ese programa me acordé de un clip que estaba en YouTube. O de un amigo y se lo manda Exacto, tenemos esta capacidad, lo mismo a lo que hablábamos en el punto anterior de tenemos este dinamismo digital, entonces yo no veo tanto la tendencia de que si vaya a aparecer y esas cosas, obviamente entiendo la razón por la que las dicen así, tal vez es para llamar mucho la atención, pero creo que sí hay una parte donde vamos a ver mucho más con fluir, digo, se empieza a ver más gente comprando dispositivos móviles, tabletas, teléfonos, multipantallas, multipantallas y eso sí vamos a ver, más allá de que si el tipo de X o Y, porque digo, lo mismo se dijo cuando llegó la radio que iba a hacer eso con el impreso, lo mismo se dijo cuando llegó la televisión que iba a hacer con la radio, se van complementando, obviamente hay países que se distribuyen diferente, pero sobre todo con multipantallas yo creo que como marca y como generador de contenido vas a tener más opciones y tienes que empezar a, y vamos a ver sobre todo eso, tal vez generadores de contenido que antes eran más offline, no dejar el mundo offline o fuera de conexión, pero sí entrar también al mundo de las tabletas o dispositivos que van con la gente. y algo que no nos mencionaba pero que va acompañando de esto es la infraestructura, tenemos que pensar que la infraestructura sea tal que soporte este tipo de interacciones en internet porque hoy día la mayoría de los países sobre todo en América Latina realmente no tenemos la capacidad para estar conectados en internet y acceder a ese tipo de contenidos es algo que realmente pesa mucho pero tienes el punto técnico también donde puedes permitir por ejemplo con los hangouts de Google Plus ya puedes tener una conexión donde puedes agarrar y decir sabes que tengo una conexión de calidad muy baja y te vas a ver como en blanco y negro pero vas a poder estar en un hangout y te van a poder ver al menos tus facciones entonces no estás utilizando demasiada o sea si hay algo que nosotros podemos hacer desde el punto de vista de tecnología para tal vez seguir trayendo no las mejores experiencias pero las mejores funcionalidades a todos los usuarios igual con YouTube Fader ese tipo de cosas creo que esa es una parte importante donde no solamente es decir no la infraestructura no podemos sino también seguir nosotros haciendo más cosas y también buscando estas vueltas si eres desarrollador para traer una tecnología que diga esto resuelve este problema y es una gran oportunidad de negocio dentro de América Latina ya platicaremos al final del año de qué pasó con todo esto con todas estas tendencias claro ¿tú cuál crees que no vaya a ser? pues la última ¿la última? sí ¿esa no pasa? pues la de China es la que más tengo ganas de ver ¿cuál es el defecto? a ver interesante muy bien gracias bienvenidos esto es Google Top Geek este es nuestro capítulo número 8 yo soy Francisco Solsona hola yo soy Ricardo hola yo soy Mariana vamos a empezar con una nota interesante el nuevo canal beta de Google Chrome para Android este nuevo canal beta sigue la filosofía del software abierto que es hacer releases muy rápido y muy frecuentes entonces es una muy buena noticia porque ahora toda la gente desde sus tabletas y sus teléfonos si tienen Android 4.0 para arriba pueden tener la versión más reciente de Google Chrome pueden obviamente van a recibir con esto todas las nuevas características pero también todos los errores que existen en este tipo de versiones beta así es bueno como ustedes saben probablemente este tipo de funcionalidad ya la tenemos para el cliente desktop para el cliente de escritorio donde tenemos ahí tres en realidad tres distribuciones la normal la beta que es la que lanzamos frecuentemente y la de desarrollador que lanzamos casi una vez al día que es muy rápida y obviamente entre más nos acercamos a la desarrollador tenemos más funcionalidades nuevas y más noticias pero también tenemos que ser un poco más tolerantes a errores porque obviamente es como sobre la marcha puede tener errores y la versión digamos normal tiene menos errores porque los corregimos antes de lanzarla entonces bueno pues la noticia como decía Francisco básicamente es que lanzamos esta nueva funcionalidad de poder escoger la versión beta de Chrome para dispositivos Android de 4 para arriba de 4 para arriba exactamente y si digo lo mismo va rápido no me había fallado hasta ahora tampoco he hecho mucho pero este bien la instalé en una 10 y en una Nexus 7 y hasta ahora ha corrido de maravilla así que ahora ya tengo dos Chromes ahora no sé tendré que elegir cuál de los dos usar más y en esta versión que acaba de salir justamente la versión beta trae un par de soporte para CSS y HTML5 entonces si se están haciendo desarrollo en HTML5 es una muy buena oportunidad para probar sus nuevas características en Chrome beta para sus dispositivos y entonces puedo hacer apps y además también puedo hacer HTML5 que también va a correr en mi tablet es correcto está buenísimo siguiente tema vamos a cambiar rápidamente tiene que ver con las comunidades de Google Plus y las páginas que se pueden hacer también en esta en esta plataforma en realidad queríamos mencionar el tema porque aunque ya habíamos platicado de las comunidades en el último show creo que es algo interesante no sabíamos bien cómo iban a evolucionar pero ahora que ya llevamos un par de meses de uso con las comunidades hemos visto un crecimiento muy interesante y también hemos notado que hay a veces una especie como de como duda si algo lo debo poner en una Plus Page o lo debo poner en una comunidad y también la ingeniera nos decía que había algunas dudas sobre sobre cuáles son los niveles de cada uno dentro de la comunidad entonces sí las comunidades en Google Plus un usuario o una página pueden crear una comunidad puedes tener diferentes tópicos dentro de cada una de estas comunidades entonces digamos que si vamos a hablar de Top Geek podríamos tener un tópico que fuera sobre las búsquedas otro de videos otro que fuera tal vez de aplicaciones y después de los temas que comentamos al final uno de las fans de Jack las fans de Francisco todos los trolls que yo tengo ese tipo de cosas y obviamente una comunidad especial solo para la ingeniera entonces a eso después de repente entra Arturo y podemos ir agregando entonces es muy flexible como puedes ir utilizando las comunidades a diferencia de otro tipo de comunidades puedes deshacer tópicos o no tópicos y lo importante ahí es que también en una comunidad tú cuando vas a compartir puedes elegir tienes que elegir en qué tópico de esa comunidad entra y puedes tener más de digamos dos moderadores o tres moderadores cosa interesante para marcas y también para discusiones cantentes que tal vez tengan que viajar por muchos lugares entonces sabes que Jack voy a salir de vacaciones te encargo mi comunidad lo pongo a Jack de moderador y es una forma rápida en la que Jack puede estar llevando un poco la conversación puede quitar comentarios que no van dentro de la conversación que no agrandan la conversación puede estar poniendo nuevos temas agregar temas también a la comunidad incluso mover publicaciones de un tema a otro exactamente puedes agarrar y decir este no iba acá y lo paso digamos que esto tenía que ver con los fans de Mariana entonces lo mando hacia ese lugar y no era un fan mío entonces lo meto y algo importante en eso también es que de repente yo agarro y bueno me corren Top Geek porque por fin parece que se da cuenta que tiene alguien mejor entonces agarran y yo era el dueño de la comunidad o el loner de la comunidad entonces agarra y me dice ¿sabes qué? regrésame o dame a mí el ownership entonces yo agarro y primero tengo que hacer que esa persona sea moderador y ya después le puedo dar que sea dueño de la comunidad y yo ya me salgo de la comunidad y ya no tengo nada que ver aunque si quisiera podría trolear los mensajes después gracias Ricardo pero además de hablar de las posibilidades técnicas del dueño o de los moderadores me gustaría que habláramos un poquito más sobre el engagement o el compromiso que tiene la comunidad de publicar cada vez más y hacer publicaciones más interesantes respecto al stream general a las publicaciones que se hacen generalmente y también comparándolo con las plus pages entonces por mi experiencia en dos o tres comunidades que estoy participando me he dado cuenta que la gente publica mucho más cosas y obviamente mucho más enfocadas a un tema por ejemplo bicicletas por ejemplo café expreso son temas mucho más puntuales mucho más específicos que lo que tú publicarías en tu stream general pero recibes muchos comentarios de gente experta en el tema si tú te integras a ese tipo de comunidades no sé cuál es esa experiencia en general en general la misma y ese era uno de los temas que quería resaltar y probablemente esa es la principal diferencia con las plus pages porque en una comunidad cuando tú te acercas a una comunidad en realidad estás como caminando a una conferencia de extraños pero que los une un fin un mismo fin o una misma idea en particular por ejemplo las bicicletas o el café o cualquier otra cosa de comida o técnica etcétera y eso eso hace que sea como muy enriquecedora la discusión toda la gente está hablando del mismo tema nadie se sale o si se pueden salir o no del tema pero estás conociendo personas nuevas que tienen un interés en común y en una página dentro de Google Plus en realidad lo que tienes es como alguien que controla toda la experiencia de la página que determina qué es lo que va a publicar y qué no va a publicar y realmente tú no tienes tanta oportunidad de modificar o de moldear esa página como usuario como usuario miembro de los que visitan esa página mientras que en una comunidad tú puedes proponer nuevos temas y puedes ir ayudando a que se sienta como algo dinámico vivo en realidad es mucho más un organismo esa parte donde dices vivo yo creo que es como la parte clara por ejemplo está una comunidad que se llama Recomienda un libro que de hecho la crea una página de la página de la revista Lemas Gandhi y es interesante porque mucho empezó siendo el de Recomienda un libro y tenía categoría ficción o ficción u otro pero llega una persona o sea como que todos nos habíamos acostumbrados estar recomendando libros pero llegó una persona nueva y dijo bueno le podrían poner una reseña y no solamente decir lea este libro entonces podrías poner una reseña y ese simplemente ese comentario empieza otra discusión tal vez la discusión de reseñas para libros o sea recomendaciones y también reseñas otra que se mueve mucho hay una de las cosas que yo estoy mencionando pero por ejemplo una de ética de periodística hay una de Sherlock Holmes que está muy divertida que tiene algunos comentarios pero si hay que seguir es a la comunidad Star Wars es impresionante las cosas que puedes encontrar ahí que puedes estar viendo hay la de lugares que ver antes de morir o places to see before you die tiene unas fotos espectaculares que también recomiendo mucho seguir y que tiene mucha interacción son de estas comunidades que cada vez que entras tienes más de 99 posts que no has visto entonces creo que es importante también empezar a ver eso y obviamente ya para los más geeks trekkies está la comunidad oficial de William Shatner entonces también también pueden entrar y pueden ir viendo o crear las suyas para hacerlo pero el engagement como tú bien decías es impresionante también porque creías que habías visto todo ya de no, no puede haber otro meme más de eso te sorprenden sobre todo en la comunidad Star Wars o lugares que decías esta foto siempre la ves pero lo que sí he notado sobre todo en eso es empiezas a ver fotos que no habías visto las típicas fotos de este cantilado en todas las redes sociales lo has visto pero empiezas a ver fotos de lugares que ver antes de morir que son tomadas por estas personas recordamos que también Google Plus tiene muchos fotógrafos y muchos muy buenos fotógrafos entonces empiezas a ver nuevas cosas pues solo para concluir con este tema mi opinión personal para la gente que nos ha preguntado que es mejor si una comunidad o una Plus Page yo sugeriría una Plus Page para por ejemplo una marca que quiere difundir noticias sobre su marca pero no quiere tanta interacción con los usuarios obviamente si se pueden contestar los usuarios pueden contestar publicaciones de una Plus Page pero no pueden agregar nuevo contenido pueden comentar perdón y yo aconsejaría mucho más una community una comunidad para la gente que quiera hablar sobre un tema en específico o para una marca pero que quieren más interacción que quieren que los usuarios puedan subir publicaciones videos incluso hacer hangouts dentro de la comunidad y donde el enriquecimiento va a ser de usuarios dentro de todos los usuarios no solamente va a ser un broadcast completamente de acuerdo a eso agregaría también que al principio de este año finales del año pasado muchos de los medios tradicionales o sea había muchos sitios como online o de tecnología que estaban teniendo muchos seguidores y mucha interacción pero también de hecho hay un artículo esta semana hablando de bueno la semana pasada hablando justamente el tema de que ya los medios tradicionales empezaban a también tener este nivel de conversación y no solamente el de no me gusta la publicación o estoy en contra de lo que dicen sino realmente una conversación en Google entonces también creo que es interesante empezar a seguir a esos medios tradicionales que otra vez están empezando a compartir más contenido en Google otro tema interesante que ocurrió justo la semana pasada es desde nuestro sitio de Google.org fue una página que se llama Flutrend que sigue a través de información acumulada de las búsquedas que hacen los usuarios información de influenza y gripa en el mundo entonces tenemos todo un mapa que marca digamos nivel de intensidad que tan fuerte está la epidemia de gripa y bueno ha llegado a niveles tales que en algunos países son niveles críticos por ejemplo Estados Unidos Canadá Alaska tienen el hemisferio norte en general de hecho hoy empezaron a correr más las noticias de periodistas que estaban entrando para justamente ver qué es lo que estaba pasando con las tendencias de gripa es interesante porque justo la parte interesante es que con ciertas búsquedas y con ciertas cosas con esto mismo que hablábamos con Mariana de mucha cantidad de datos cuando tienes analistas cuando puedes permitir que la tecnología empiece a encontrar estos datos puedes empezar a encontrar tendencias y cuando las cuando se comparaban las tendencias de las búsquedas los temas de búsqueda en estadística con lo que estaba pasando del lado médico y relacionas las tablas te estaban dando muy similares entonces puedes decir que si es un modelo que funciona para empezar a decir si está pasando una epidemia y lo que está pasando en este caso es que la epidemia en invierno es común no es como un HN1N1 que pasó en esa época que no tenía que ver con el verano con la gripe pero pasó en invierno siempre pasa y lo que es interesante aquí es que por más que sea invierno y estés preparado para que venga la influenza y que venga la gripa en Estados Unidos la gráfica y en el emisorio norte en general la gráfica es mucho más alta de lo que se esperaba así es pues básicamente bueno yo quería resaltar en primer lugar lo que decía Ricardo la habilidad técnica de poder extraer los datos de las búsquedas y poder graficarlos para ver en realidad y en tiempo real las tendencias de este tipo de epidemias y por otro lado también el interés que tiene Google en dar proporcional información útil y relevante para todos los usuarios sin ningún tipo de costo y demás digamos porque esto además lo hace Google.org que es nuestra fundación y no propiamente la empresa Google así es si esto es más o menos el mapa y si bueno igual después podemos hacer un screenshot pero más o menos van a poder ver el emisorio norte lo que hablábamos que está todo en naranja y rojo y más bien la parte donde ahora es verano que es el emisorio sur la vamos a ver en verde no todos los países tenemos la cantidad de datos para poder sacar la estadística entonces van a ver algunos en blanco pero sí sobre todo de el emisorio sur del emisorio norte obviamente muchos más países y en Estados Unidos y Canadá que está en rojo así que si van a viajar todas las precauciones lleven su gel higiénico y cuando estornudan así fue lo que aprendí y lávanse mucho las manos así es tenemos dos invitaciones para ustedes la primera es una invitación a nuestro programa de pasantías prácticamente se va a hacer en todo Google en América Latina en particular en México es la primera vez y este es para todos los estudiantes de maestrías en negocios MBAs etcétera que estén interesados en participar con nosotros en proyectos entonces ya están abiertos pueden ir a la página de Jobs Students en Google les vamos a poner la liga en el blog y en el video ya están abiertos y la segunda invitación es para estudiantes este es de estudiantes de licenciatura y de preparatoria que además sean diseñadores y programadores para participar en un concurso de programación segura que se llama Hard Code que realiza Google junto con los organizadores de SISCAN que es uno de los congresos de seguridad más interesantes este es para la parte digamos de Asia se va a llevar a cabo en Singapur está muy interesante el concurso tiene dos etapas la primera es totalmente en línea arma este equipo de hasta cinco y los cinco finalistas van a ser invitados a Singapur al congreso de SISCAN y ahí van a van a ejecutar la final entonces entonces me registro la liga que vamos a poner el video y si termino finalista me mandan a Singapur compito contra todo el resto del mundo para ver si soy el mejor en seguridad contra los otros cinco en particular pero es una muy buena idea de mostrar sus habilidades de programación tiene que ser una aplicación es para seguridad en los programas así es seguridad en aplicaciones realmente la seguridad es algo que era como lo que mencionábamos al principio que se mencionó en las tendencias de 2013 tiene que ver con la privacidad de los usuarios con sus datos con el acceso a la información y por supuesto con un enfoque distinto en realidad este tipo de concursos tienen la idea contraria a la mayoría de lo que entendemos como seguridad cuando uno aprende seguridad en la universidad o en la calle o con hackers solamente lo que hace es aprender seguridad tratando de romper los sistemas las redes etc aquí se espera que aprendas técnicas correctas para programar y que tu sistema sea un poco más confiable más seguro esté más protegido muy bien eso está genial para las búsquedas de la semana los dejamos con Mariana hola que tal les voy a platicar lo más buscado de esta semana que acaba de pasar en Argentina fue balón de oro y se me hizo interesante que Cristiano Ronaldo estuvo en el top 10 de las búsquedas pero no Messi siendo argentino en Chile fue temperatura actual muy informativo en Colombia fue escena Sofía Plus que es un espacio informativo gubernamental y estuvo repetido cuatro veces en el top 10 entonces fue algo muy muy buscado en México fue Reyes Magos en Perú fue Gringacho que es un delincuente juvenil que recibió ayuda para jugarse y en Uruguay fue Patentes 2013 y también estuvo repetido tres veces en el top 10 y lo que vimos repetido en toda América Latina que tuvieron en común las búsquedas fue Dakar 2013 Luego en YouTube lo más visto fue en Argentina un video que se llama Cassidy Ride en Chile fue Los Profesores y otra vez fue del canal de Hola Soy Germán en Colombia fue la caída de André Gidón en Escandalosas el resto de los videos más vistos en Colombia se refieren a capítulos de la serie Corazón Valiente entonces es muy popular en México fue El Mundo de los Sexos guión La Pachanga y en Perú fue Esto es Talento Bueno y esta semana de Noticias para Desarrolladores bueno no esta semana sino desde el último programa este finalmente liberamos el API de YouTube para Android que es un gran logro y es una cosa muy buena porque ya permite incorporar de manera nativa videos de YouTube en las aplicaciones y además genera tiene nuevas opciones para la parte de monetización pues ahora ya puedes ver todos los videos que son monetizados dentro de dispositivos móviles y eso es muy bueno porque da acceso a mucho contenido de calidad y la otra parte es que te permite controlar la experiencia y puedes también tener una imagen mucho más integrada con tu aplicación entonces todo eso es todas esas ventajas tiene y creo que vale la pena experimentarlo si tienen alguna aplicación que interactúe con video definitivamente es algo que quieren intentar y este este player es algo que veníamos empujando desde el Google I.O. del año pasado en realidad es algo a lo que se le han hecho muchísimas pruebas y es un producto muy muy consolidado entonces definitivamente esta última parte quiero retomarla lo de controlar la experiencia es algo sumamente valioso porque antes desde tu aplicación cuando querías lanzar un video tenías realmente que cambiar el control a la aplicación de YouTube para que mostrara el video ahora tú puedes saber exactamente o decidir desde dónde quieres que se inicia el video saber cuánto tiempo del video vieron se adelantaron si no si lo terminaron de ver y ese tipo de información realmente es muy muy valiosa por ejemplo si tu aplicación fuera como sea un programa de entrenamiento quieres saber que la gente leyó o vio todo el video o solo una fracción o hasta qué segmento del video y sobre todo también controlar eventos en relación a eso o sea decir bueno cuando llegues a este punto entonces regresa a la aplicación y vamos a no sé a lo mejor contestar alguna pregunta o algo así entonces es muy muy importante y la otra diferencia porque antes podías lograr algunas experiencias similares este con utilizando un web view ¿no? que era digamos la otra manera la otra gran diferencia es que esto es un fragmento entonces no solo puedes estar visualizando el video sino que puedes tener video no necesariamente a full screen y puedes ponerlo a la par con tu contenido lo cual es abre muchísimos positivos o sea que se puede incorporar dentro de la aplicación sin que tenga que estar totalmente expandido exacto y sin que tengas que pasar a la aplicación de YouTube que era la otra manera que tenías a través de un intent ¿no? y existe alguna forma de bueno va a existir eventualmente rebalanzar esta misma API para otro tipo de dispositivos móviles creo que todavía no hay roadmap para esa parte ahorita es para la plataforma de Android ¿no? y es bueno entenderá de claro la siguiente noticia es algo muy interesante que se publicó apenas la semana pasada el viernes es una forma para resolver un tema que seguramente a ustedes les ha pasado es súper complicado cuando una de tus aplicaciones en el teléfono o en una tableta te pide ingresar login y contraseña es un tormento porque los dispositivos son muy complicados es muy difícil ingresar correctamente digamos tu contraseña y además usualmente estás usando tu dispositivo móvil en un ambiente semipúblico como el metro o un camión o en la calle entonces cualquiera podría estar viendo sobre tu hombro tu contraseña no y si vas en el metro y vas saltando y vas equivocándote de teclas claro entonces para esto se acaba de lanzar una nueva forma de conectar tu aplicación con el backend digamos o con los la parte digamos de servidores que tiene tu aplicación y esto es algo verdaderamente importante realmente incluso las aplicaciones más simples como un juego o cualquiera de estas cosas tiene un backend necesita un lugar donde guarda la información del usuario qué nivel va o en qué lugar va de la prevención etcétera entonces esta comunicación antes era muy compleja porque le llega una solicitud al servidor desde una máquina y tiene que decidir quién es el usuario etcétera y tenían que preguntar muchas cosas ahora con esta nueva solución tú no tienes que hacer prácticamente nada con esto con esto te vas a poder conectar de manera segura una vez que el usuario instale en su teléfono o en su tableta le da permiso a tu aplicación lo que genera es una especie de identificador que te sirve para conectar esta máquina y este usuario con tu backend entonces no tienes que andar solicitando nuevamente información y eso es algo sumamente bueno en realidad lo que genera es un contexto de autenticación donde el contexto es tu aplicación tú tienes una llave para esto porque antes de que existiera esta parte la opción era realizar un proceso de autenticación o sea tipo 2 o algo así en el cual identificabas al usuario y eso podrías utilizar los servicios de cuentas de Android entonces esa parte digamos que medio estaba cubierta pero el problema era el contexto de la aplicación no era realmente claro y cualquiera que corriera esa autenticación en realidad podría obtener un token válido para hacer las llamadas a tu servidor con esto lo que estás ganando es que la aplicación misma también está autenticada entonces no solo tienes el usuario y tu servicio sino es el usuario la aplicación y tu servicio entonces es como ya un canal bastante seguro para identificar al usuario y además resulta que es transparente hasta cierto punto para el que lo esté instalando entonces tienes como estas ventajas tanto en la parte de facilidad de uso que es mucho de lo que hablábamos como también en la parte de seguridad de la aplicación que tiene que ver con que ahora vas a saber que estas llamadas vienen de tu aplicación realmente no de un cliente cualquiera como con cualquier otro tipo de servicio que establezca entonces esa es una de las grandes ventajas está creo que es un gran avance y definitivamente si tienen una aplicación de Android vale la pena que le echen un ojo y evalúen esto para conectar con un canal seguro con su servidor y creo que el último tema que tenemos es nada más un comercial descarado para la plática de JJ si estuvieron ustedes en esto es Google este año recordarán que nos habló ah ya es el año pasado sí claro sigo viviendo en el pasado disculpen entonces recordarán que JJ nos habló de Dart y que es un lenguaje que es un lenguaje nos da una plática bastante introductoria y tomó ese mismo material y produjo un video tipo screencast que está totalmente en español para una introducción muy ligera a Dart y todas las ventajas que ofrece entonces si es algo que les interesa definitivamente búsquenlo vamos a poner obviamente la liga el video y este pues eso y eso es todo por hoy los esperamos la siguiente semana a partir de este lunes vamos a estar creo que de manera más constante de aquí hasta fin de año con Google Topic vamos a iniciar una serie de nuevos programas que les mantendremos informados en los siguientes capítulos muchas gracias y hasta luego hasta luego gracias por vernos esto fue el programa número 8 de Google Top Geek y como cada lunes los esperamos la siguiente semana a las 12 del día de la Ciudad de México no olviden por supuesto dejarnos comentarios aquí en el video y también en nuestro sitio de developers y en todas las noticias que vean en las redes sociales gracias hasta la próxima ¡Gracias!